CASOS SOBORNOS AL RING El escontralor Carlos Pollit la tiene difícil en las nuevas pruebas del caso que demuestran el modus operandi para llevar adelante un esquema de sobornos pagados por Odebrecht y el lavado de dinero. Las nuevas pruebas consisten sobre todo en correos electrónicos entre Pollit, un familiar suyo que es denominado co-conspirador 1, y un empresario español. Como papas fritas de refri, en una operativa en el aeropuerto de Guayaquil autoridades antinarcóticos encontraron 5 kilos de cocaína ocultos en la maleta de un ciudadano que viajaba a España. Junto a un can detector de narcóticos encontraron la droga oculta en congas congeladas. PLATA O GOLPE En las escuelas de Nueva Prosperina, el distrito más violento de Guayaquil, los estudiantes piden dinero para no agredir a sus compañeros y profesores. Roberto Santamaría, jefe policial del sector, explicó que los estudiantes exigen dame un dólar para no golpearte. ¡Que viva el cumpleañero! Este 27 de septiembre, el buscador más popular de la red cumple 25 años. Y es por eso que hoy la palabra Google se ha recreado con esta animación en su página principal y el confeti inunda las pantallas al dar clic sobre el logotipo de la empresa. PLATA O GOLPE Gracias.